Cerramos con un multitudinario evento que se tomó la capital de Colombia con el objetivo de promover valores y fe en la sociedad moderna, se dieron cita en Bogotá. Un acontecimiento único a nivel mundial que con música gospel y conferencias especializadas, congregó a asistentes de todas partes de Latinoamérica, que para el 2014 decidieron poner sus sueños, metas y proyectos en manos de Dios. Bogotá, la capital de Colombia en un evento sin precedentes a nivel mundial. Con el lema Vamos por Más, el acto llevó un mensaje de paz y amor a Latinoamérica. Bueno, este es un mensaje para toda América Latina, que esta es Colombia. Colombia no es la que exporta droga o un país de violencia. Colombia es un país que ama a Jesús, es un país de fe, de esperanza, de ilusiones, que se reúne aquí para decirle a América Latina, Jesús es la esperanza de Colombia. Avivamiento al Parque es considerado el evento gospel más grande de todo el continente, mostrando una alternativa diferente de vida. Una jornada de oración que desde el aire podía confundirse con un multitudinario concierto. El objetivo, poner a Dios como el protagonista de proyectos, sueños y metas de 2014. El encuentro contó con un equipo de producción de última tecnología y fue transmitido en más de 120 países por televisión por cable. En esta casa solo tú eres digno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!